Ahora llegamos a la última postura de este módulo. Esta última postura se llama Natharayasana, el danzarín. Su imagen es una de las más icónicas del arte y la mitología hinduista, extremadamente rica en simbología. Para realizar esta postura debemos hacer equilibrio en una pierna. Lo que debemos representar es danurasana, el arco, pero parados en la pierna. Por eso es que debemos abrir el pecho y tomar con nuestras manos el empeine del pie que viene desde atrás y empujar con el pie hacia atrás y hacia arriba. Llevamos el brazo hacia adelante, pero sin llevarnos el hombro. Por el lado de los beneficios, esta postura tonifica los músculos abdominales, fortalece la columna, las ingles, los glúteos y los tendones de los gemelos. También mejora el equilibrio, la confianza y la concentración. Por último, actúa también sobre la espalda y los homóplatos, y también los hombros. Los errores posibles que podemos encontrar son desalineamiento de cadera, dejar colapsar bandas y bajar el torso hacia adelante en vez de hacia atrás. Por último, los ajustes a nuestros alumnos. Acá podemos decirles que empuje con el empeine hacia atrás y hacia arriba. Como está en equilibrio, es difícil a veces tocarlo sin que lo pierda, así que está bueno todos los ajustes hablados que podamos decir. Que no adelante el hombro y que trate de no desalinear las caderas como siempre. También podemos colocar un cinto en el empeine y agarrarlo por arriba de la cabeza y caminar con las manos, igual que hicimos en otras posturas. Podemos seguir usando la pared, colocando la tibia e ir caminando con las manos por el puluntas o por el columpio. Con esta hermosa postura terminamos el módulo 10. No se olviden que en la clase en vivo vamos a estar respondiendo todas las consultas que tengan sobre estas posturas.